Hernández. Gracias, Presidente. Disculpe, violenta decía ahí, pero es Margarita López, diputada. Muchas gracias, Presidente. En funciones. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Me voy a referir en lo posible, muy breve, a esta pieza de correspondencia, ya que hemos, con el grupo parlamentario, nuestro equipo, vemos propicio hacer una reforma a la ley contra la usura en el artículo 12, ya que hemos, bueno, tenemos una ley contra la usura, que ha dado sus frutos y nos ha dado avances. Hemos realizado otras reformas donde también hemos trasladado responsabilidades a la Defensoría del Consumidor al Banco Central de Reserva para aquellos que ofrecen crédito a nuestro pueblo salvadoreño puedan registrarse al BCR si no pertenecen a la supervisión y valga la redundancia de la superintendencia del sistema financiero, se puedan registrar en el BCR. Pero también hemos tenido la incógnita de la población y también en el debate de la Comisión, la información financiera de qué hacer para aquellos que están al margen de la ley ofreciendo un crédito al pueblo salvadoreño, pero que cuando les toca también que reportarse no lo hacen. En esta reforma lo que estamos esencialmente reformando a la redundancia es que quien ofrece un crédito le hace firmar a aquella persona un título de valor. Entonces, esta persona cuando quiera ser efectivo este título de valor no va a poder hacerlo porque no está registrado en el Banco Central de Reserva. Aquí quiere decir que de esta manera nosotros estamos obligando a aquellos que otorgan créditos y que al margen de la ley tienen altos intereses, por esos créditos ahora los vamos a incorporar en la ley. O sea que estas personas van a tener que registrarse en el Banco Central de Reserva para poder decir cuál es la tasa máxima de tasas de interés que están cobrándole al pueblo salvadoreño y que si no lo hacen pues ellos tampoco podrán hacer efectivo un título de valor. Muchas gracias, Presidente. Gracias. 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 Gracias.